ahí viene Gustavito con un pescadito, vamos a ver que es vamos a ver que es, un bagresito, no, una roncadorita ahí va, mirá, una roncadora para Gustavo, que también va a salir en el video y no se va a zapatero felicitaciones mamá sigue el pique y Lucas sigue armando, todavía ni tiró este muchacho se está haciendo desear el pescado de Lucas ahora tirás y lo sacaste, olvidate mirá, mirá, mirá el pedazo de pescado que sacó ¿tu nombre? Nahuel mirá el pedazo de pescado que sacó Nahuel casi dos kilos pesos esa corvina tremenda ¿y tu corvina? vamos, ya va a salir mirá ahí viene con una corvinota corvinota, mirá arriba, arriba mirá que corvinota que trajo el muchacho ahí va ahí va que buena mirá carbonera, carbonera, eh suelta quitación está bajando la tarde hermosa tarde todo el tiempo todo el tiempo ahora sí mirá 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 que pique, mirá que corvinita, eh felicitaciones, papá seguimos acá en la collera de Punta Iglesias al lado del club sexto Mar del Plata carácter característico de Mar del Plata ha cambiado a lo largo del tiempo estuvo celular, estuvo film, no sé todo otra marca más y ahora volvió a filmes acá, buscando con los muchachos del Punta Iglesias la verdad que una tarde buenísima pescado salió eso es lo bueno pescado saqué una corvina por ahora vamos a hacer otro tiramata a ver si saco algo más y acá chachán chachán vamos a tomar una más ahora ahora vamos a tomar una más ahora vamos a tomar una más ahora vamos a tomar una más pique, pique no, me digá que se le fue el pique no no aquella no, me digá vamos que era hora vamos que era hora aprovechá la hora viene, viene, viene viene algo, viene algo hay algo, hay algo hay algo, hay algo hay algo, hay algo vamos a ver que es lo que viene ahí ataca ahí lo agarre ahí va ahí va, ahí va, ahí va algo eh vamos a ver ahí viene una raya puede ser, una corvinita vamos a ver que no me moje la ola ahí va, ahí va ahí va, eh, corvinita parece parece una corvinita mmm, que olia que se vive ahí, uh, vamos a aclarar que pase ahí va hay va, hay va ahí va, hay va, hay va si, una corvinita Por como tira. Ahí viene, sí, sí, ahí está. Arriba. Esa corvinita. Otra corvinita más. Yo creo que es la primera vez en mi vida. Que robo una corvina. Mirá donde la agarré. Creo que es la primera vez en mi vida que robo una corvina. Pero salió igual, así que esto es bueno. A ver si le puedo sacar el anzuelo. Ahí está. Linda corvina, eh. La verdad que es muy linda corvina. ¡Qué buena corvina! Mirá qué corvinita. Linda, bien. Estas, yo no sé si ustedes alcanzan acá a notar. Miren, yo les voy a mostrar. Acá ven, violeta, este lomo. Este lomo violeta son las lindas, las que pelean, las que son gorditas y ricas. Y ahí está Lucas. Dale, Lucas. Dale, que estamos tomando unos mates. Vamos. Seguimos con las corvinas. Ya es la segunda. Ahí vino con otra. A ver, a ver eso. Esta también cuenta, eh. A ver, a ver. Mirá. ¿Robada otra vez? Sí. ¿La robaste? De abajo, sí. ¿Igual que la que rogué yo? Esa también cuenta, eh. Felicitaciones. Es la hora, es la hora. Dale, vamos, vamos. A pescar, a pescar. Ahora es tu turno, Gustavo. Ahora vas a pescar. Ahora vas a pescar. Ya cayendo la noche. Estamos en casi, casi la noche. Ya hicimos el último tiro. Allá están los muchachos. Hasta que Lucas nos saque un pescado, no nos vamos. No nos vamos, eh. No nos vamos. Acá estamos, esperando. Nada, ya hice el último tiro. Si sale algo, se los voy a mostrar en otro videíto. Pero, hoy, pescamos. Algo le sacamos. Algo de varia salió. La verdad que es muy divertida. Muchas gracias, gente. Como siempre les digo, por ver estos videos. Que hago con tanto cariño para ustedes. Por quedarse hasta el final. Si llegaste hasta acá y no estás suscrito, acá abajo con botoncito rojo. Suscribirse, suscríbete. Pégale un buen me gusta. Que me ayuda un montón. A los 2.000 hay sorteos. Les voy a dejar por acá un videíto, por acá otro videíto. Y el botón de suscribirse por acá. Gente, nos vemos en el próximo video. Saludos y muy buenas pescas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!